saludos amigas y amigos de qué belleza de oferta bienvenidos sean todos nuevamente a este su canal de cuponeo en puerto rico y miren quiero aclarar algo porque ayer metí las cuatro patas las cuatro en el vídeo del open box de secret santa del intercambio de regalos de las comunistas que seleccionaron los canales de youtube el open box es no es el 23 es mañana 22 de diciembre y la hora que me tocó no es las 2 y 30 de la tarde hora de puerto rico es las 2 y 15 tenemos 15 minutos para compartir con ustedes a través de nuestro youtube yo tengo que hacer unas cuantas cosas para ver cómo lo vamos a transmitir este en vivo tengo mucha curiosidad de saber quién es mi psico y santa y también ver el open box de todas las demás personas en especial a la que yo la regalé a ver si le gustó si está todo chévere y todo eso entonces ahora les voy a dejar una los links para que usted también se una y le des fallo se suscriba a los canales y los espero mañanita mañanita 2 y 15 de la tarde aquí en tu canal de que belleza de oferta gracias cali gracias gol y gracias chicas y todas las personas que se unieron esta semana más de 60 personas estamos solamente ley de 8 personas para los mil y vamos a celebrarlo en grande así que si todavía no te has suscrito a nuestro canal suscribirte es completamente gratis y no te pierdas ninguna de estas belleza de oferta así que acompáñenos mañana en el open box y aquí les dejo toda la información no olvides ese like chao